Buenas noches, muy mal, sin ninguna justificación de nada, esto es de resultados, todos seguían por resultados, uno trabaja para ganar, para estar arriba, no lo hace y cuando no lo hace todo está mal, el partido otra vez, como el partido del año pasado, el último partido contra América, un rival de mucha jerarquía individual, habremos creado 6-7, no sé ustedes qué opinan, 6-7 situaciones muy claras de gol, difícil de concretar o tener en un partido así, no concretamos ninguna y el rival cuando te llega, te hace goles y con los goles te gana y cuando te ganan, la situación es muy difícil de afrontar, entonces pensar, pensar mucho todo lo que concierne a la posición que estamos en el torneo. Bueno, no, perdido no está, faltan 6 jornadas, 8 puntos, claro que el equipo puede hacerlo, siempre que las cuestiones matemáticas existan, uno no puede bajar los brazos y más en este tipo de institución, pero la realidad es que estamos muy lejos y así, compitiendo así, va a ser difícil, uno se ilusiona y yo prometo, no prometo nada, pero se hace complicado porque cada vez tenemos más lejos al número 2. Yo creo que el equipo no se recupera porque no hace el gol, pero se recuperó porque no dejamos de llegar, te has dado cuenta, pelotas en el palo, abajo del arco, el rival llegó mucho menos que nosotros, nosotros intentamos por todos los momentos, pero no lo pudimos hacer. No creo de que se haya, el equipo no se haya recuperado porque si no, un rival de estos te hace 5 o 6 goles. Claro que el último gol estábamos totalmente buscando lo que fuera empatar y en una contra, nos hacen el segundo, pero que el equipo no tuvo respuesta, no lo vi así, por lo menos desde donde estoy yo, que es en la cancha, el equipo no dejó de intentar, siempre hay un rival que te contrarresta, no juegas solo y lo han hecho muy bien, pero te vuelvo a repetir, cuando ganas importan las formas, cuando perdés, las formas no importan, importa el resultado y hoy nos condena eso, así que está todo mal.